Funcionarios de países árabes, occidentales y de las Naciones Unidas se reunieron este jueves en París para pedir ayuda por los civiles en la franja de Gaza. Organizada por el presidente francés Emmanuel Macron, la cumbre tiene como objetivo coordinar ayuda y estrategias para socorrer a los heridos. Macron abrió la conferencia reiterando el derecho de Israel a defenderse, al tiempo que insistió en que los civiles deben ser protegidos. Hoy la situación es extremadamente grave y empeora cada día. Tenemos que trabajar para proteger a los civiles inmediatamente y para ello necesitamos una pausa humanitaria muy rápida y tenemos que trabajar para lograr un alto al fuego. Más de 50 naciones estuvieron presentes, así como la Autoridad Nacional Palestina. Su primer ministro instó a los asistentes a poner fin al doble rasero que, según él, existe entre las víctimas palestinas e israelíes. Lo que necesitamos es detener la guerra. Para que la ayuda tenga sentido, la guerra debe parar. Porque ¿qué significa tener una comida para cenar solo para morir al día siguiente? Las autoridades israelíes no fueron invitadas a la conferencia, aunque fueron informadas de ella. Al mismo tiempo que Macron hablaba, un oficial militar israelí restó importancia a las condiciones de los civiles en el enclave. Sabemos que hay muchas dificultades, pero puedo decir que no hay crisis humanitaria en la franja de Gaza. Estamos en guerra. Nosotros no elegimos esta guerra. Jamás eligió abrir esta guerra. A pesar de la presión internacional, hasta ahora Israel se ha resistido a las peticiones de una pausa humanitaria o un alto al fuego, alegando que permitiría jamás reagruparse.